¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo yeso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derroca Ser feliz No 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 Por eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. Es tan difícil saber de perdido, es lo que más he querido. No. 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 No.